El comisario Luis Ibáñez, heretero de seguridad. Luis, buen día. Omar, buen día a usted y a su audiencia. ¿Me deja vender un título? Ingeniero Raúl Pellegrini, buen día. Buen día. ¿Caso PISA esta semana puede provocar ruido? A lo sumo hasta la semana que viene, por los plazos procesales. Bien, ahora sí vamos al tema, Ángel Rafael. Gracias, Raúl, nos ya conversamos. Nosotros la semana pasada recibimos la información, lo habíamos anticipado de la extraoficial, que entre el miércoles, jueves y viernes de esta semana iban a comenzar las preinscripciones online para la policía. Y hoy teníamos la confirmación, también en privado, pero mejor que lo haga alguna autoridad del Ministerio de Seguridad, que no solo se va a dar la preinscripción para ingreso a la policía, sino también para el servicio penitenciario. Comisario Ibáñez, ¿es así? ¿Ya está definida la fecha para la preinscripción? Buenos días, Ángel. Bien, está definido para este día miércoles, jueves y viernes la preinscripción para el personal aspirante a la policía de la provincia. Para el servicio penitenciario también está próximo, faltan cumplir unos plazos administrativos, seguramente lo vamos a anunciar la semana entrante. O sea, arranca con la policía y la semana siguiente con el servicio penitenciario. Así es, así es, sí. ¿Cómo va a ser el sistema de inscripción para los dos casos? ¿Qué es lo que se va a pedir y va a ser únicamente vía online? En los dos casos, la preinscripción de estos tres días que se va a iniciar estas semanas es online. Luego, obviamente, se presenta físicamente los papeles la semana subsiguiente y así el trámite que requiere. Están insertos los requisitos para este llamado que se va a hacer para este año. ¿Cuáles son los requisitos así en línea general, Luis, que se va a tener en cuenta y qué diferencia hay en los requisitos para ingresar a la policía, a los que quieran ingresar al sistema carcelario? Bien, los requisitos son distintos en algunos casos. Para el personal que quiere ingresar a la policía de la provincia, el requisito es tener el título secundario, no tener antecedentes penales, estar comprendido entre las edades de 19 a 25 años y la presentación del certificado de buena conducta. Para el servicio penitenciario sería lo mismo con el título secundario, el certificado de buena conducta y la edad va desde los 24 a los 30 años. Comisario, perdón, ya queda poco, estamos en día lunes, pero en estas próximas horas no se descarta que uno de los requisitos pudiera ser y para acompañar que las personas, especialmente los jóvenes, se vacunen, ¿podría incorporarse el requisito del certificado de vacunación para la preinscripción? Es un tema que se está analizando ahora, es muy posible que así sea, que presenten alguna constancia de vacunación las personas que desean el ingreso en estas dos carreras, ¿no? Es un trámite que también lo vamos a hacer conocer de antemano para que todos los postulantes tengan conocimiento del mismo. Luis, no lo quiero llevar a una opinión política, política partidaria ni política en materia de seguridad, 100%, pero sí, usted sabe que por ahí he escuchado algunos, especialmente en campañas electorales, que prometen una cosa, que prometen otra en materia de seguridad, vienen con este caballito de batalla hace 20 años aproximadamente, ¿no? Y que no son ajenos al tema político, no es que sean extrapartidarios que recién están debutando en la actividad política. Le hago una consulta a usted porque estoy convencido que puede tener una respuesta, que pocos hablan, claro. Hablar en campañas electorales, en materia de seguridad, tocan de oído, pero poco hacen. Los otros días en un comentario hacía mención, hay algunos que hablan en materia de seguridad y tal vez no saben que hay dos leyes que son fundamentales en la administración en materia de seguridad tanto en la preventiva como en la investigación y en el comportamiento de auxiliar de la justicia. ¿Sabrán algunos de lo que hablan en materia de seguridad que hay una ley orgánica? ¿De qué año data la ley orgánica de policía en Tucumán? Más o menos, ¿de qué año? Mire, la ley orgánica de la policía de la provincia tiene sus años, es así que en estos últimos tiempos nosotros estamos preparando un borrador para adecuarnos a los tiempos. Sí. Tiene mucho más antes que el 1970, por ahí dicen, no en la época del proceso cuando se han formalizado las leyes, no, esto está mucho antes. Ahora digo, de todos los candidatos... Se está buscando la adecuación de la misma. Ahora de todos estos candidatos que hablan de seguridad, que dicen, vamos a ver, no han presentado un proyecto. Ese estamos hablando de la ley orgánica. ¿Y la ley del personal policial cuántos años aproximadamente? También tiene su año, Omar. Son leyes que a estos tiempos las tenemos que actualizar. Por eso les reitero, son todos borradores que tenemos ya en tratamiento, en estudios que se hizo a nivel plana mayor, a nivel ministerio, que se están haciendo los estudios para tener una presentación y que todo el mundo la pueda observar para recién hacer un pedido formal al Poder Legislativo. Lo que pasa es que algunos dan discurso para... Le ponen música al oído de la gente y no conocen realmente absolutamente nada, solamente tocan de oído habitualmente, no sobre el tema de seguridad. porque estamos hablando de leyes de... Antes de la dictadura incluso estamos hablando, pocos conocen, y le digo más, voy a meter el dedo en la llaga y le pido mil disculpas, no es mi intención, pero lo tengo que hacer al comentario. No sé si en la ley que crea la policía habla de las policías municipales, porque eso no existía nunca. Yo personalmente, particularmente, personalmente, Luis, tengo que hacer un comentario público, nunca fui partidario que los municipios tengan un rol en materia de seguridad, porque el Estado provincial es el que debe administrar el tema salud, el tema educación, el tema seguridad. Y de pronto, por distintas situaciones, bueno, de la creación de la caja única para acá se hicieron algunas situaciones que no estaban en el marco de la ley. El tema del funcionamiento de las policías municipales no está en la ley orgánica, ¿no es así? No, no figura, Omar, esa es una, la ley de policía municipal o de vigía municipal es muy nueva, estamos culminando con la reglamentación, la potestad en lo que es la ley preventiva e investigativa la tiene la policía de la provincia, la policía del Estado, ¿me entiendes? todo lo que se abusó en estos últimos tiempos tiene una función distinta, la misma aportación de armas, ¿no? Es potestad del Estado y está reglado para que así sea y la la policía municipal que han requerido se les hizo conocer hasta dónde pueden llegar ellos con el uso de armas, ¿no? Exactamente, es un tema interesante y hay armas que únicamente las usan las unidades especiales. Exactamente, es un tema lindo para debatirlo para que la gente entienda que se tiene que acabar aquellos que hacen música para el oído que quiere escuchar la gente y poco hicieron para actualizar, no va a ser cosa que por allí encontremos, que todavía las multas la pagan en peso fuerte o patacones, ¿cómo será de antigua la ley que me parece que ni de australes hablan? Luis. Claro, así es, bueno, muy bien Omar. Un abrazo. Igualmente para usted, buenos días. Y no es antojar...